Aprovecharon ahí los reporteros para platicar con el gobernador sobre el nombramiento de su nuevo secretario particular. Ya lo anunció, se trata de Rolando Alcántar Rojas, quien tomará el lugar de Cristian Cruz Villegas. Hay algo de morbo. Rolando Alcántar formó parte de la campaña de Ricardo Torres Origen, la interna por el PAN, la cual ganó Miguel Márquez para ser candidato a este partido a la gubernatura. Le preguntaron que qué pasaba, que si no había desconfianza. Esto dijo Márquez de su nuevo secretario particular, Rolando Alcántar. No, es un buen chavo, es un buen chavo, es un pseudo panista de toda la vida. Y es un buen chavo, ¿no? ¿Qué hizo pasado? No, bueno, al final del día yo siempre he comentado que al interior del partido, cuando se dan las contiendas, me ha tocado vivir varias, yo ya llevo cuatro contiendas internas. ¿Y al otro lado? Y no, 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 al contrario, siguen siendo buenos amigos, buenos compañeros. Sí, porque al final del día, pues se entiende, ¿no? Una continuidad democrática, se gana, se pierde. Y bueno, y cuando ganas, pues no se trata de arrasar a los demás, ¿no? Es de sumar a los buenos elementos.